Disney, Pixar, Luca, un regalo para Yulia. En el pintoresco pueblo costero de Portorroso, Luca, Alberto y Yulia formaban un grupo de excelentes amigos. Lo hacían todo juntos. Comían juntos, jugaban juntos, incluso ganaron juntos la copa Portorroso. De hecho, eran más que simples amigos, eran un equipo. Y los compañeros de equipo siempre están juntos. Los tres se amontonaban sobre su vespa e iban rebotando por los adoquines de la plaza del pueblo gritando su lema ¡Vivan los bichos raros! Pero el verano llegaba a su fin. Los días eran cada vez más cortos y en poco tiempo empezaría a refrescar. En toda Italia los colegios reabrirían sus puertas. Y más pronto que tarde, Yulia, que había ido a Portorroso a pasar el verano, también se marcharía para volver a la escuela. Luca la miró mientras hacía la maleta. Pasaría meses sin volver a verla. Os voy a echar mucho de menos, chicos, dijo ella. Toma. Yulia le entregó a Luca una pila de viejos libros escolares que sabía que a él le gustaban. Cada vez que leas estos libros te acordarás de mí. Gracias, Yulia, dijo Luca. Entonces se dio cuenta de una cosa. Apartó a Alberto a un lado. Tenemos que hacerle un regalo a Yulia, dijo. Para que ella también se acuerde de nosotros. Es verdad, dijo Alberto. Pero no un regalo cualquiera. Le regalaremos algo tan alucinante que nos recordará para siempre. ¿Pero el qué? Se rascó la barbilla. ¿Algo del fondo del mar? ¿El fondo del mar? Preguntó Yulia, interponiéndose entre ellos. ¡Santo pecorino! ¡Qué buena idea! A primera hora de la mañana siguiente, Yulia se reunió con los chicos en la playa. Tenían por delante un día de lo más emocionante. Nunca había estado en la casa de Luca y estaba deseando ir. Mientras Yulia se ponía el traje de buzo, Alberto y Luca se metieron de un salto entre la espuma de las olas. Al instante, los niños de pelo rizado se transformaron en monstruos marinos multicolor. Yulia se unió a ellos con su traje de buzo y, juntos, se sumergieron en las cristalinas aguas azules. Cruzaron bosques de algas, pasaron por arrecifes de coral púrpura y descendieron hasta el suelo marino. Yulia observó la deslumbrante vida marina que la rodeaba, con los ojos muy abiertos. ¿Vosotros vivís aquí abajo? Sí, dijo Alberto encogiéndose de hombros. ¡Molamos bastante! Estoy deseando enseñártelo todo, dijo Luca. Alberto les hizo un gesto con la mano. ¡Por aquí! Llegaron a una apacible pradera marina con colinas subacuáticas que se extendían suavemente en todas las direcciones. ¡Qué bonito! Exclamó Yulia. ¿Qué lugar es este? Aquí es donde ayudo a mi familia a pastorear salmonetes, le explicó Luca. De pronto, por encima de la pandilla pasó un banco de salmonetes que se chocaron entre sí y salieron disparados por todas partes. Luca se puso a nadar a su alrededor intentando orientarlos, pero por mucho que se esforzara, los peces estaban totalmente descontrolados. Todavía estoy aprendiendo, le contó a Yulia. ¿Puedo probar yo? Le preguntó ella. A Luca le pareció bien que ella lo intentara. Mientras Yulia se distraía con los salmonetes, Luca y Alberto buscaron un regalo para ella. ¿Y si le regalamos una anemona? Sugirió Alberto, señalando una hermosa criatura azul que había en una roca debajo de ellos. ¡Esa de ahí es preciosa! No sé yo, dudó Luca. ¿Estará a gusto en la superficie? Ah, puede que no, dijo Alberto, frunciendo el ceño. Buscar un regalo es más difícil de lo que creía. ¡Eh, chicos! Gritó Yulia desde el otro lado de la pradera. ¡No os lo perdáis! Luca se quedó con la boca abierta. Los salmonetes iban nadando en una perfecta forma de ocho. No había ni un solo pez fuera de su sitio. Luca no se lo podía creer. Incluso Alberto estaba impresionado. ¡Hala! Dijo Luca. ¿Cómo lo has conseguido? Yulia sonrió encantada. Los he puesto a trabajar en equipo. Y los compañeros de equipo siempre están juntos. Poco después, los amigos se deslizaron por la corriente hasta la casa de Luca. La madre de Luca le tendió la mano a Yulia. Ten, le dijo. Toma una galleta de coral. Puedes comértela cuando salgas a la superficie. Yulia parecía entusiasmada. El padre de Luca se acercó a través del agua con su colección de cangrejos de concurso. Le enseñó uno a Yulia. Esta es Pellizkini. La cangreja más rápida y peleona de los siete mares. Es preciosa, le dijo Yulia. Ojalá mi padre pudiera ver esto. Eso le da una idea al padre de Luca. Decidió regalarle a Yulia su propio cangrejo. A Yulia le hizo muchísima ilusión. Luca no daba crédito. Sus padres habían dado con el regalo perfecto para Yulia en un periquete. Buscó por su habitación, pero no encontró nada que le pareciera un buen regalo. Justo entonces apareció nadando la abuela de Luca. ¿Buscas algo? Le preguntó. Sí, respondió. Un regalo para Yulia. ¿Se te ocurre alguna idea? Se paró a pensar un momento. Hmm, es sábado, dijo por fin. Probemos en el mercadillo. Cada semana, todos los habitantes del pueblo de Luca se reunían en un banco de arena para vender sus productos en el mercadillo agrícola local. Se vendían peces globovenenosos. Se compraban babosas de mar emplumadas. Se adquirían anémonas mágicas. Y mucho, mucho más. Yulia estaba totalmente embelesada con los colores y los sonidos que se arremolinaban a su alrededor. Sujeta a la abuela de Luca, iba tan alucinada que ni siquiera se acordó de decir ni una sola vez ¡Santo Pecorino! Los monstruos marinos del pueblo estaban igual de distraídos con Yulia. ¿Nunca habían visto un monstruo terrestre bajo el mar? Luca y Alberto buscaron en los puestos alguna buena idea para regalar con la esperanza de que algo captase su atención. Luca cogió una bolsa de sus chuches preferidas y se la dio a Alberto. ¿Quieres picar algo? Preguntó. Pero cuando Alberto le devolvió la bolsa ya estaba vacía. ¡Brrr! Alberto soltó un sonoro eructo. ¡Uy! Dijo. ¡Perdón! En otro puesto, Alberto señaló una enorme jaula llena de criaturas escurridizas. ¿Qué te parece una de esas barracudas tan chulas de dientes afilados? No sé yo, contestó Luca. Me parece un poco... Justo en ese momento, una de las barracudas mordió con sus fuertes mandíbulas los barrotes de la jaula. ¡Peligroso! Concluyó Luca. Después, se deslizaron hasta un puesto que vendía perlas de muchos colores distintos. Luca escogió una pequeña. Era roja, como el pelo de Julia. ¡Esto es perfecto! Exclamó. ¿Cuánto cuesta? Cuando el malhumorado vendedor le respondió, volvió a poner la perla en su sitio rápidamente. Bueno, preguntó Luca. ¿Qué hacemos ahora?